Este miércoles a media jornada del IBEX 35 subo un 0,2% en línea con el resto de bolsas europeas. El protagonista de la jornada sin dudas Inditex, el gigante textil, ha presentado este miércoles sus cuentas y han estado en línea con sus previsiones que matizó el pasado 23 de febrero. No obstante, estos resultados no han servido para dar estabilización a su cotización. Inditex arrancaba la jornada con una subida del 1% para luego pasar a caer un 5% y en estos momentos repunta un 2% y lidera las subidas del IBEX 35. También protagonismo para ACS y para Avertis en línea con lo que está sucediendo a lo largo de toda la semana. La CNMV suspendía la cotización de ambas compañías después de conocerse ayer al cierre del mercado que ya se había alcanzado un acuerdo de la constructora con Atlantia para lanzar una OPA conjunta por Avertis. No obstante, después de esta suspensión, ACS comunicaba al organismo regulador que ya se había alcanzado un acuerdo, confirmaba este hecho, Atlantia hacía lo propio, Hotshift, la filial alemana de ACS también hacía lo mismo y en esta información, en este comunicado, se conocía que la oferta se realizará por un precio de 18,36 euros por acción y que el pago se hará todo en efectivo.